Viste tu vida por mí Tomaste mi lugar al morir Lavas mi culpa y dolor Dentro del mar de tu gran amor Me rendiré en tu gracia estoy En Cristo yo sé quién soy En tu amor por siempre Me aferraré a tu salvación Amor sin compasión Un romance de amor Tu amor furioso alagán Que destruyó mi culpa y maldad Me reviré en tu gracia estoy En Cristo yo sé quién soy En tu amor por siempre Me aferraré a tu salvación Amor sin compasión Tu romance eterno Cantaré el que me rescato Cantaré el que me resido Cantaré el que vida me dio Al Rey por siempre Cantaré el que me rescato Cantaré el que me recibió Cantaré el que vida me dio Amor sin compasión Amor sin compasión Amor sin compasión Amor sin compasión Me rendiré en tu gracia estoy Cristo yo En Cristo yo sé quién soy En tu amor por siempre En Cristo yo sé quién soy En tu amor por siempre Me aferraré a tu salvación Amor sin compasión Amor sin compasión Amor sin compasión Cantaré aunque me resgato Cantaré aunque vida me dio al Rey por siempre Cantaré aunque vida me dio al Rey por siempre